El elevadísimo de Romelio. ¿2.70 tiene ahora? ¿De Jornrones? No, no, no. ¿Cuántos tiene? Tenía, te dije que tenía 266, este es el segundo, 268. El final de televisión acaba de facturarse la primera carrera aquí en el Parque Latinoamericano por Jornrón de Romelio Martínez. Agüey. Y bueno, nada menos que uno de los que dio también juego de cero hit, cero carreras. Alejandro Eiriz. ¿Te acuerdas del sur de Eiriz? Como no, un saludo para él por cierto. Bueno, por cierto, bastante recuperado ya Eiriz. Ha sido intervenido quirúrgicamente varias veces, el problema es en una pierna. Y Alejandro me llamaba, entre otras cosas, bueno, para saludarnos. Y ahí va en rolling lento por segunda base, recoge allí Lázaro López, out en primera. Retirado Javier Méndez. Porque... ¿2. Arrojo tiene las señas. Rolling lento, Machucón por tercera. Recoge Caldés. El tiro es altísimo a primera. Ahí dos a la pizarra, corredor de segunda base, tira a la Habana. Ahí va una línea, larga, la jarril izquierdo bien colocada. La bola pica, se va a dar contra la cerca, dobla por tercera. Va a anotar sin dificultad de espadilla. Ahí va para segunda base el bateador, corredor. Y está llegando Luis García, segundo. Ahí va en rolling, llevamos altísimo al campo corto. Viene a buscar dos entradas completas. Completa el juego ahora, Habana 2, central es cero. Canalla yo te aconsejo. ¿Qué cosa? Nunca puede con Candela. Canalla yo te aconsejo. Pasó el bate ese poncho, se le escapó la pelota a Pedro Luis. Va para primera base. Víctor Mesa amenaza a conseguir para segunda, pero ya se hizo de la pelota Pedro Luis. Wild pitch. Poncha y Wild. El próximo lunes, a las 7 en punto. Baja, se le escapa la pelota, sale para segunda base. Víctor recupera a Pedro Luis, al tiro y... Aún en segunda. No cabe duda, es que está recuperado de su brazo. Bueno, y oficialmente no es cogido robando. Porque Víctor salió, porque vio que la pelota se le escapó. Víctor aguantó un poco el... Bien. Pero es que no cabe duda que está recuperado. Lanza rojo. Ahí viene el estirador en el campo corto. Buen bounce para Pared. El auto en primera. Se movían constantemente en carretera. Un día tras otro. Batazo largo por el jardín central. La pelota dio contra la cerca. Logró en tercera, está anotando fácilmente Luis Ignacio. Y va para la segunda, viene el tiro. Quierta en segunda. Ahí va a matar su grupo por segunda. Llega a Padilla, le pasa del guante a Germán. Out a primera, doble play. Está Enrique Díaz. Sí, sí, sí. Estamos hablando de selectiva. No, no, por espera. Espera, espera. No nacional. No, pero además yo digo. Ahí va a Rolling a la derecha del torpedero. Llegó con el guante de revés. Capturó el tiro y... Out en primera. Cero carreras, cero y cero. Error, una base por la bola, un doble play. No, eso que vimos ahora. El cuarto inning. Y el juego sigue. El tren. Gracias por ver el video.